¿Cómo afecta a su proyecto, que está muy focalizado en el combate a la corrupción, investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco? Pues no, afecta, porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio, sea quien sea, si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente, porque eso es lo que más daña, ya lo he dicho, no es una pandemia, es la peste, es lo más funesto que puede haber la corrupción, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad, de la violencia, entonces no vamos a permitir la corrupción. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Llegué aquí con el apoyo de los ciudadanos, yo nada más tengo como amo al pueblo de México. No me ayudaron traficantes de influencia, no me ayudaron potentados, no me ayudaron los dueños de los medios de información, no me ayudaron grupos de intereses creados, me ayudó la gente, por eso no puedo fallar. Me ayudó el más humilde y también integrantes de clase media y también empresarios honestos, a ellos me debo.